En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo germinar el ajo que compramos en el supermercado. Cuando vayas a comprar una cabeza de ajo, siempre fíjate que vas a encontrar alguna que tiene los dientes de ajo mucho más grandes. Con estos ajos nos vamos a garantizar que el crecimiento inicial va a ser mucho más rápido. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo germinar el ajo. Cortamos aproximadamente un centímetro y reservamos. La parte de arriba la podemos utilizar directamente para cocinar. El ajo va a estar formado por una base de donde vamos a conseguir las raíces y en la parte central hay como unas yemas que el día de mañana nos van a dar todas las hojas de los ajos. Resulta que el ajo es un elemento que para poder germinar va a necesitar de días fríos al principio para que se pueda desarrollar toda la planta y una vez que tengamos bien establecida todas las raíces y las hojas, la planta va a necesitar de días cálidos y de mucha cantidad de luz. Así de esta forma va a poder estar guardando más energía producto a la fotosíntesis para llenar todos los nuevos pulvos que van a quedar bajo tierra. Bueno, quiero recordarte que estás en el canal de flores y mariposas y que si todavía no te has suscrito lo hagas para no perderte futuros vídeos muy interesantes. También quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo. Gracias por tu colaboración. Vais viendo la base. Lo que vamos a hacer es que ahora vamos a plantar en un envase con un buen drenaje los trozos de ajo que te comentaba antes. Veis, mira, de ahí para abajo es donde vamos a cortar y la parte de arriba pues la podemos utilizar para cocinar. Pues esas partes que habíamos reservado, mirad, esto es lo que vamos a obtener. Veis, bueno, yo lo voy a hacer en un envase de plástico de esos que reciclamos, que tiramos a la basura y las podemos utilizar para reciclar. Al que le hemos hecho pues varios agujeros por la parte de abajo para que tenga un buen drenaje. Le puedes poner la tierra que tú quieras. A mí siempre pues me da buenos resultados el sustrato universal. Pondremos unos 5 o 6 centímetros de tierra y colocamos los trozos de ajo y seguidamente pues como siempre os digo pues regamos hasta que el agua comience a salir pues por los agujeros de drenaje de abajo. Y luego el siguiente paso será colocar nuestra maceta o nuestro recipiente de plástico en un lugar donde reciba luz y no volveremos a regar hasta notar que la tierra está completamente seca. Y luego bueno pues cuando ya comienzan a salir los primeros brotes pues es muy normal que ves que las raíces se comienzan a ver como se ven un poco las raíces y el ajo y va como hacia arriba. Entonces tienes que añadir más sustrato para tapar las raíces para que puedan estar absorbiendo los nutrientes del sustrato. Y quiero decirte que no sobresalga el ajo para arriba sino que esté bien metidito. Y lo vamos a regar para mantener siempre limpia la parte de arriba del ajo. Y una vez que los tenemos de aproximadamente unos 5 o 6 centímetros que vemos que están bien enraizados pues ya los podemos trasplantar a un lugar definitivo. Pero hasta ese momento no. Yo en este caso pues lo vamos a hacer voy a trasplantar a una botella también de estas de agua de 5 litros a un bidón de estas de plástico que echamos a reciclar. De 5 o 8 litros de agua y la vamos a reciclar, cortamos por la mitad y en la parte del fondo de abajo pues le hacemos agujeros de drenaje como habéis visto en las imágenes. La llenamos con tierra, buscamos el ajo que esté más desarrollado, más grande y es el que le colocaremos en el centro de la botella. Para sacarlo del recipiente utilizaremos un tenedor con el fin de no dañar las raíces y así la sacamos con cuidado. Y la colocamos en el nuevo lugar donde haremos un pequeño agujero con la mano para que al introducir las raíces no sufran. Lo colocaremos con cuidado y le daremos un buen riego. ¿Veis lo fácil que es cultivar ajo en maceta? Bueno, el resto de los ajos los vamos a cultivar o en otras macetas o directamente en la huerta, lo que queráis. Recordad que las raíces queden bien cubiertas pero que el ajo se vea, que no quede tapado. Luego regamos y listo. Las voy a ir colocando a una distancia de una a otra de unos 15-20 centímetros. Si quiero entremedio puedo plantar algún otro cultivo, la rúcula por ejemplo, pues estaría estupendo. Bueno, estos ajos que estoy poniendo en la huerta son los que voy a querer que se transformen en cabeza de ajo. Espero que os haya parecido interesante la forma de cultivar ajos. Además, nos resulta totalmente gratis ya que el ajo que utilizamos para cocinar solo le quitamos la parte de abajo para cultivar y el resto lo utilizamos. O sea que ya veis que es muy barato. Gratis. Gracias por compartir este vídeo con familiares y amigos que les pudiera interesar. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Un saludo y te espero en el siguiente. Un saludo y te espero en el siguiente.